O sea, el nivel de la selección está claro que de principio que deja de mucho que desear, no por la selección en sí, sino por el técnico. En mi opinión el problema es el técnico que tenemos, no mucho más nada que decir, o sea, ya está. ¿Crees que debe irse? Sí, no, no, pero no tendría que haber arrancado ni el Mundial, pobrecito. Sabe de fútbol como yo, así que no, no, no. En Perú se habla mucho de que el Tigre Galeca esté fuertemente tentado por la Federación Argentina. ¿Qué opinas de una llegada? ¿Cómo, cómo, cómo? El Tigre Galeca. Posiblemente podría estar tentado por Argentina. ¿Te gusta como técnico? Sí, el Tigre me encanta, me encanta como son, como técnico. Sí, sí. ¿Tú crees que la hinchada argentina lo recibiría de la mejor manera? Seguramente, vengamos a los jugadores, vengamos al técnico, pero este fue una cadena a ser cagada. Mi humilde opinión es esa. Pero los jugadores sí, los vengamos a morir. Muy triste. ¿Qué crees que le faltó hoy al equipo, al técnico tal vez? Al técnico todo, chau, se tendría que haber ido desde el momento uno. Y a Argentina nada, estuvo bien. A los jugadores sí, hasta el final apoyarlos. Obvio, hasta el final. ¿Qué jugador te hubiera gustado hoy que marcara la diferencia? Allá, ¿no? Me gustó que esté pagón desde el principio, nada más. ¿Y de Messi qué puedes decir? Que es el mejor del mundo, que no necesita ninguna copa para seguir siendo el mejor. ¿Qué sensación te deja esta eliminación? Ya sé que es dolorosa, pero quiero tu opinión. No tengo dolor, hermano. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo a Messi de mi equipo. Mi equipo lo tiene a Leo Messi. Y yo sé que va a ir a Qatar, va a jugar, vamos a renovar jugadores y vamos a ganar. Quedate tranquilo, 2000. Qatar es nuestro, es nuestro, sí o sí. Franchute listo, chau, vacela. Te vamos a agarrar una franchuta, de paso. ¿Y San Paoli? ¿Qué opinan de San Paoli? San Paoli, bueno, tranquilo, que siga, que siga, sí, que siga. Me gusta, me gusta. Perfil bajo, tranquilo y bueno. Y le vamos a dar para adelante, todos juntos, toda la Argentina, todos los que somos. Todos los que vinimos acá, todos los que nos miran por la televisión, a todos. Pero el próximo Mundial es nuestro, loco. Mira, creo que fue un partido muy difícil. Francia tiene un muy buen equipo. Y bueno, la verdad, Argentina hizo todo lo posible para pasar. No se nos dio. Ahora, el tema del técnico. ¿Debe seguir San Paoli? ¿Hay que renovar? Yo creo que sí, que tiene que seguir. Tenemos que darle la oportunidad de que trabaje un proceso nuevo y que pueda estar con los jugadores desde cero, desde el primer tiempo. Ahora, Messi, ¿qué puede decir de Messi, su partido el día de hoy? Messi es un genio, absoluto. Y hoy, la verdad, no tuvo muy buenas pelotas, no tuvo claridad, pero fue por el planteo que le hizo a Francia. Pero la verdad que Messi no puede decir nada, es un genio. Lo amo. Tristeza, no ver a Messi jugando como tendría que haber jugado. Sí, a Macherano, que se puso el equipo al hombro y él solo fue para adelante. Tampoco vi profundidad en los pases hacia Pavón, que en velocidad seguramente lo hubiera ganado. A los franceses no lo vi. No vi pases al fondo para que corra Pavón y ponga centro. Jugamos sin un 9 el primer tiempo. Faltaban 9. Bueno, y mucha tristeza. Todos hicimos mucho esfuerzo en Argentina para venir tan lejos. ¿Y el tema del técnico? ¿Debe seguir San Paoli? ¿Hay que renovar? Hace rato que no debe estar San Paoli. Ya lo sabemos todos. El técnico no es él. El equipo es el más solo adentro. Necesitamos un técnico y que le den bola. En Perú se habla mucho de Gareca. ¿Te gustaría ir al Tigre? A mí me gusta el Tigre. Sí, me gusta el Tigre. A muchos no, pero a mí me gusta el Tigre. Sí. Y a Perú le fue bastante bien con el Tigre. Un abrazo.